Miren esta fotografía y vamos a comentar... ¡Jorgi, resuelve! La semana pasada hubo un aleluya fuerte por parte de Ivonne Veras, ex presentadora de televisión, sobrina del fallecido Freddy Verasgoico, que comentaba que toda la familia Verasgoico se burlaba y no estaban de acuerdo con que compararan a Santiago Matías a los foques con su tío. Esa rubia que vemos ahí, en esa fotografía, es hija de Freddy. ¡Sí! La fotografía fue tomada el sábado en la tarde. Y Santiago dice... No puede ser. Léete ahí, Mi Ojo de Águila. Dice, mientras muchos están de lambones montados en una ola de odio, aquí ando almorzando con mi amiga Alvera... El Everas. El Everasgoico, hija de mi ídolo Don Freddy Verasgoico. Hablando de la vida. Feliz sábado. Por eso es que, mi amor, la Ivón quedó tieza. Por eso es que uno no puede comer para arriba porque el gargajo... Se cae el gargajo en el ojo, mi amor. Pero es que una cosa no tiene que ver con la otra. Ivón simplemente expresó lo que sentía y dijo cosas que eran ciertas y otras que no tan ciertas. Tú sabes dónde se cae todo. Todo se cae cuando Santiago muestra la fotografía con ella, denota que Ivón entonces habló mentiras porque Ivón dijo, cuando le preguntaron ¿Qué piensas tu familia al respecto? Y la familia de Freddy, directa, no es la sobrina, no es la tía, no es el primo. Es la viuda, que ya pasó a mejor vida también, Doña Pilar, Dios la tenga en la gloria, y los hijos, ¿verdad? Entonces, si la hija de Freddy está ahí, digo que ella habló mucho. No, mi amor, porque ella a lo mejor se estaba refiriendo a una parte de la familia, no toda la familia tiene que estar de acuerdo con Santiago. Yo vi la entrevista y en parte lo que dice Ivón es que se llama la señora, ¿verdad? Es verídico, o sea, Santiago solamente es comunicador, el señor Veras era músico, era muchas cosas más. Ahora, como dice Lidaví, la familia unitaria, hijos y esposas son los que de verdad son tu familia unitaria, ¿verdad? La familia directa, claro. Exactamente. Y sí, Santiago josió almorzar con la muchacha para subir su foto, para su rating, pues bien por él. Miren, el nieto, perdón, de Freddy había colocado esta historia hace un tiempo cuando inició esto de comparar a Santiago con Freddy por las malas palabras que Santiago decía en los medios de comunicación. Perdón por las palabras, pone Don Freddy Veras, orgulloso de mí en el cielo, manteniendo su legado vivo, su legado de malas palabras. Y él había puesto maldita falta de respeto. ¿Tú sabes de dónde vienen todas esas opiniones? Es que una vez, no sé si fue ese mismo post, que Santiago dijo que él era el Freddy Verasgolco de estos tiempos. Entonces, pachá, hizo un jodio, así piensa, y lo tergiversó y dijo que era en cuestión, en comunicación y en todo eso. Como que los méritos que tiene Freddy son los mismos méritos que está adquiriendo Santiago, cosa que no es así. Cuando él se refería era a las malas palabras. Y ahí fue que se tergiversó todo. Por jarraganería, la semana pasada, debió haber buscado un video donde se demostrara que Freddy decía malas palabras en su programa, que es lo que yo más recuerdo. Búscalo, a ver si la gente deja de crucificarme. Milagros, hermano. Y también entonces, al final, con Freddy y punto, por colorvisión. Entonces, acechen a Freddy, como cuando daba ramplimazo, mi amor, tenía la boca sucia. Pero eso era cuando él estaba de acuerdo con algo del gobierno. Una noche salía yo del Mauna Loa. Había una jipeta blanca en el medio de la calle con la puerta abierta. Yo iba para mi casa. Entonces toqué bocina. Y vino un león. Eso es como mierdita, hijo de un maldito que no tiene derecho a tener hijos. Los hombres que no saben ser padres no pueden tener hijos para que no críen delincuentes que acaben con la sociedad. Y un día se los matan. Entonces, mi hijo era muy bueno. Un bandido. Usted ha criado bandido lo que usted está criando. Un irresponsable. ¿A dónde está el papá y la mamá de esa vaina? Y ella pegando cuernos y él jugando borracho sabe de dónde. Y sus hijos y sus hijas, niñas de 14, 15 años, en cuera con un pantalón aquí abajo y una vaina aquí con una botella de cerveza grande en la mano. Como la he visto yo a las 6 de la mañana en una gasolinera. Él me dijo que bajara el vidrio. Tú tienes que esperarte que a mí me dé la gana de quitarme o tú pasar. Y yo cogí el hierro y le dije yo no tengo ninguna prisa. Me dijo no, pero espérate yo me quito. Digo, no, no te quites y jugaste un mal de esta madre que te voy a reventar aquí con todo y el caldo. Oye, que yo tenía que esperar que él le diera la gana a las 2 de la mañana yo que vengo de mi trabajo. Te voy a decir algo. La forma de decir las malas palabras de Don Freddy era exquisita. Espectacular. Era espectacular. No era vulgar como una boca sucia, mi amor, que yo conozco. Ok, ok, ok. Dime una mala palabra, a ver. No, yo no la voy a decir. Me voy a ponerle pie ahora. Para ver si una mala palabra de una boca y de otra boca no son las mismas malas palabras. No, porque es el contexto que tú eches el cuento. Oh, ya. Ok, pues entonces yo cuando vaya a decir mala palabra voy a echar un cuento primero. Ensáyalo mañana y lo hacemos. Me comprometo con Verónica. Ok, lo diga con. Qué fuerte. Verónica hace rato decía que hubo unas declaraciones de Santiago donde hablaba al respecto. Esas declaraciones fueron en el mismo programa de José Peguero que entrevistó a Ivonne pero hace mucho tiempo y tenemos un fragmentico aquí. Me gustaría verlo. Santiago, tú no crees que eres muy pretencioso al decir que eres el dominicano más influyente luego de Don Freddy Verasgoico. Yo soy una persona que me trazo metas en la vida. Yo me propongo ser una persona que sirva al país como Don Freddy Verasgoico. Entiendo de que debo ser apoyado. Sé que es un poco controversial. Soy una persona que trabajo con música urbana. Hay un público que básicamente no tiene educación y entiende que esto es algo imposible. Freddy es una persona muy templada y yo tengo una personalidad un tanto explosiva. Me gustaría encaminarme a tener un liderazgo como el de Don Freddy para servir al país. ¿Te han cuestionado por utilizar el nombre de Don Freddy? Bueno, familiares no. Usuarios de las redes sociales sí. Santiago, tú no crees que eres un presidente. Bueno, ahí está. Necesito que para culminar esta noticia vuelvan a poner la fotografía de Santiago con la hija de Don Freddy. ¿Tú te imaginas que la contraten para alguno de los programas? Para la plataforma. Sería una galleta sin mano que es lo que le gusta a él al final. Ivonne feca. Porque supuestamente Ivonne le había tirado solicitándole trabajo y él dijo que la había dejado como dejó ya el hija toxicroco. Pero repito, no es una guerra, no es que quiera un trabajo, no es que no hable con fulano, con peroncejo, simplemente es su opinión de lo que se tergiversó de la comparación en cuanto a carrera se refiere, en cuanto a mérito, en cuanto a todo lo que pudo haber hecho Don Freddy de las Goytas. Así es.